liturgia de las horas oración de la tarde vísperas fiesta de jesucristo sumo y eterno sacerdote dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén igno sólo el amor halló tal sacerdocio el vino de la copa ya no es vino el pan es hoy la entrega de su cuerpo y en su nombre consagran sus ministros no quiso recibir aquella unción que hacía sacerdotes interinos no se purificó no entró en el templo con la sangre de extraños sacrificios no vistió la esplendente vestidura puesto en cruz sin honor y malherido ni dio la bendición con gesto augusto desde el altar muriendo entre bandidos el rito fue el amor y la obediencia la ofrenda fue la pascua de sí mismo viviendo entre nosotros fue pontífice y de sus días hizo su servicio gloria a ti jesucristo nuestro hermano que fuiste sacerdote compasivo intercede glorioso ante tu padre con quien vives y reinas por los siglos amén salmo 109 antífona el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno salmo 110 antífona dios que rico en misericordia nos vivificó con cristo doy gracias al señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del señor dignas de estudio para los que las aman esplendor y belleza son su obra su generosidad dura por siempre ha hecho maravillas memorables el señor es piadoso y clemente él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza mostró a su pueblo la fuerza de su poder dándoles la heredad de los gentiles justicia y verdad son las obras de sus manos todos sus preceptos merecen confianza son estables para siempre jamás se han de cumplir con verdad y rectitud envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza su nombre es sagrado y temible primicia de la sabiduría es el temor del señor tiene en buen juicio los que lo practican la alabanza del señor dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios que es rico en misericordia nos vivificó con cristo cántico de colosenses antífona cristo es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura lectura breve hebreos capítulo 10 en virtud de la sangre de cristo tenemos plena seguridad y confianza para entrar en el santuario este es el camino nuevo y lleno de vida que ha inaugurado él para nosotros pasando por el velo es decir por su condición de sumisión a la muerte tenemos pues un gran sacerdote al frente de la casa de dios acerquémonos por lo tanto con sinceridad de corazón con plenitud de fe purificados los corazones de toda mancha de que tengamos conciencia y lavado el cuerpo con agua pura mantengamos firmemente la profesión de nuestra esperanza porque fiel es dios que nos hizo las promesas responsorio breve estamos en paz con dios por medio de nuestro señor jesucristo estamos en paz con dios por medio de nuestro señor jesucristo y nos gloriamos apoyados en esperanza de la gloria de los hijos de dios por medio de nuestro señor jesucristo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo estamos en paz con dios por medio de nuestro señor jesucristo cántico evangélico antifa padre yo ruego por ellos porque son tuyos y yo por ellos me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre yo ruego por ellos porque son tuyos y yo por ellos me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad preces elevemos nuestras peticiones a cristo nuestro intercesor ante el padre y puesta en él nuestra confianza digamos óyenos con fe te lo pedimos cristo tú que eres la palabra del padre pon en nuestros labios lo que hemos de pedir óyenos con fe te lo pedimos cristo sacerdote pan de vida que tus elegidos vivan el don de su sacerdocio consumando su oblación en ti óyenos con fe te lo pedimos cristo glorioso que intercedes siempre por nosotros ante tu padre celestial danos fidelidad en la oración por tu iglesia óyenos con fe te lo pedimos cristo señor enviado del padre que todos encuentren en ti la vida y el camino del reino óyenos con fe te lo pedimos hijo de dios vivo que con tu muerte venciste la muerte que la oblación última de nuestros difuntos los lleve al gozo eterno de tu gloria óyenos con fe te lo pedimos terminemos nuestras preces con la oración que nos enseñó cristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que para gloria tuya y salvación de todos los hombres constituiste sumo y eterno sacerdote a tu hijo jesucristo concede a quienes él ha elegido como ministros suyos y administradores de sus sacramentos y de su evangelio la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y y y y y y